Desarrollando el autocontrol, día 14. Desarrolla nuevos pasatiempos. Involúcrate de lleno en un nuevo pasatiempo como los autos, los rompecabezas, las motocicletas, los deportes, la pintura, etc. Puede ser una distracción increíble mientras practicas el autocontrol. Parte de modificar el comportamiento consiste en reemplazarlo con algo que sea más saludable y no tan vulnerable a la impulsividad. Existen muchos recursos en internet con los que puedes acceder para comenzar, tales como Pinterest o redes sociales, donde puedes conocer a otras personas que tengan intereses similares a los tuyos.